El hacinamiento en las cárceles del país sigue siendo el problema más grave para el sistema penitenciario y para el Ministerio de Gobernación, pero ¿por qué el problema parece agravarse en vez de mejorar? El tema no es sencillo, el tema es muy complejo y las soluciones, yo ya siempre he dicho, si alguien tiene alguna idea mucho mejor de la que nosotros hemos planteado, bienvenida, pero aquí es un tema de recursos, es un tema de presupuesto, es un tema de trabajo conjunto interinstitucional. Y aunque el ministro López Bonilla dice que tomar el control de una cárcel es relativo, acepta que existe un problema serio en el sistema penitenciario. Tener el control sobre un sistema penitenciario que está sobreasignado en casi un 300% es verdaderamente titánico. Y al parecer el Ministerio de Gobernación no tiene culpa por tal situación, dice el titular de la cartera. Y eso es parte del trabajo que hay que hacer con el organismo judicial, con el Ministerio Público, porque a nosotros nos cae palo por el sistema penitenciario, pues nosotros le servimos al organismo judicial y al Ministerio Público y ellos se ven limitados porque tampoco tienen los recursos. En conclusión, el principal problema en el sistema penitenciario, según el funcionario, es la falta de recursos. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Bueno, y justamente para hablar el tema del sistema penitenciario, tenemos hoy como invitado al señor ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quien le agradecemos. Y debo de hacer una aclaración, no solo ahora, sino de siempre, estar acá con las entrevistas con nosotros, no importando qué tan duras o espinosas sean, siempre ha estado aquí. Así es que eso se le agradece mucho, señor ministro. Entrando en materia, a ver, empecemos. Habíamos platicado, por supuesto, esta entrevista fue pactada antes de los acontecimientos de la semana pasada, entonces vamos a hablar más que todo del tema prisiones. A ver, ¿no se le hace a usted como muy excusa venir a decir hoy, ya casi al final del periodo del problema, es recursos, cuando al principio de su gestión todo era promesas de que iba a mejorar y sobre todo en cuanto a las prisiones? Bueno, no es excusa, es una explicación sobre lo que es la realidad. Y si usted ve mis declaraciones desde el 2012, desde el 2012 yo dije que teníamos un problema. Nosotros recibimos aproximadamente 12 mil privados de libertad. Ya estábamos arriba de las capacidades porque el sistema, como lo vemos hoy, está diseñado para soportar una población de reclusos de aproximadamente 7 mil. Estamos 5 mil arriba. Este es un tema que es muy complejo, como yo decía, la Dirección General del Sistema Penitenciario está bajo la dirección político-estratégica del Ministerio de Gobernación, pero realmente su responsabilidad fundamental, la responsabilidad fundamental sobre lo que pase ahí, deviene de las acciones del organismo judicial que es quien administra justicia. La mitad de los privados de libertad, el 50% está en situación preventiva y el otro 50% aproximadamente cumpliendo condena. ¿Qué mecanismos se emplean para que no exista, por ejemplo, prisión preventiva para delitos menores? Es un tema que se discute con fiscales y con jueces, sobre todo con la Cámara Penal. ¿Qué alternativas hay? El tema del amor a judicial, qué tan lento se mueve el sistema para poder administrar justicia o qué tan lento se puede mover en algún momento por parte del Ministerio Público en la investigación, va a tener también sus propias razones. Y todo ello va a incidir en que vaya aumentando la población reclusa sin que tengamos una solución concreta. Entonces, en primer término, lo hablaba en esa ocasión, tres años y medio después tenemos ocho mil privados de libertad más de los que nosotros recibimos y el sistema es el mismo. Porque para dar un viraje institucional, por ejemplo, en tema de infraestructura, pues no podíamos entrar diciendo vamos a hacer galeras para poder soportar. Tenemos que tener por primera vez, después de 50 años, que fue cuando se construyeron las granjas penales en los 70's, por lo menos una nueva infraestructura que cumpla con estándares internacionales para que no tengamos los problemas que ha habido en regímenes anteriores, en gobiernos anteriores. Ahora, usted prometió ampliaciones, ampliaciones físicas. Así es. Usted las prometió. Yo tengo por ahí, justamente de nuestra última entrevista, lo que dijo usted en aquel momento en cuanto a la ampliación física. Ya empezamos con... Sí, pero a ver, veamos el bait, porque veamos exactamente qué fue lo que dijo usted. A ver. ¿Qué hemos hecho? Diseñar, elaborar planos y elaborar estudios para poder ampliar algunos lugares. Nos ha llevado dos años y medio diseñar y elaborar planos. Tenemos 900 juegos de planos y yo espero que podamos construir estos módulos de aquí al año y medio que nos queda para poder tener un aforo aproximadamente de 5,700. A ver, usted nos estaba diciendo que para ya cuando terminara entonces teníamos eso. Sí. ¿Y cómo vamos? Pues vamos regular. No vamos a poder tener los 5,000 por cuestiones de presupuesto, ¿verdad? El año pasado las cuotas presupuestarias nos atrasaron prácticamente entre el momento en que se firmó contrato y el momento en que estamos arrancando, que es precisamente empezó en marzo, finales de marzo para abril, están trabajadas ya las plataformas y se están construyendo ya los módulos que van a ser 24 en total y que nos van a dar la capacidad del aforo para aproximadamente 3,500 privados. O sea, en lo que resta de su gestión no van a estar. Yo espero que sí. Estamos con la empresa ofrecido, es una empresa con mucha capacidad, es una empresa mexicana que tiene mucho tiempo de estar también presente en Guatemala, su nombre es ICA y han participado aquí en construcciones muy grandes. han construido 16 reclusorios, le llaman en México, cárceles, administran dos de ellas y están construyéndose ya todos los módulos que van a ser enviados a Guatemala para poder armar acá los 24. De acuerdo a cómo va proyectado el tema, esperamos que nosotros todavía en el mes de diciembre podamos tener un acto en donde estemos inaugurando esos 24 módulos y podamos tener, aumentar a un aforo de 3,500. No los 5,000 que dijimos porque desafortunadamente ya no dio para más el tema de presupuesto. Es un presupuesto extraordinario realmente para poder dejar sentadas las bases de este tema. Si hubiéramos tenido presupuesto durante, desde noviembre iríamos a la mitad del camino y estaríamos con otra perspectiva distinta. Ahora, perdone, pero a ver, no es que le vuelva yo a reclalcar el tema de excusas, pero, ok, examinemos sus aclaraciones. El caso es que a este momento todavía no están. No, pero ya empezamos. Esa entrevista fue hace año y pico. No, esa fue hace un año casi. En agosto, más o menos. Unos diez meses. En agosto, por ahí. En agosto. Y lo que yo le decía, dos años y medio de diseños. No, perdón, fíjese que no fue en agosto, fue en junio. Fue en junio, exactamente en junio. A ver, en el caso de esto, ahora resulta que no hay recursos. Resulta que todavía los módulos esperamos que estén construidos, no la totalidad, pero a saber si van a estar construidos. No hay una certeza, no hay una seguridad, y para mientras, pues los reos siguen haciendo tropelías en las calles, en las casas, perdón, en las cárceles. Y desde ahí dirigen los crímenes hacia las casas, dirigen los crímenes hacia los comercios. O sea, el control todavía de las prisiones en general lo tienen ellos. Dentro de las cárceles, desafortunadamente y bajo las condiciones en las que estamos, decía que los reos están sectorizados. Y en un sector, pues hay un número determinado, hasta de 300% en muchos lugares, ¿verdad? Algunos son menores. No hay otra cosa que se pueda hacer. No podemos pensar hoy, si lo vamos a ver con los módulos, en una cárcel en donde van a haber 3.500 privados de libertad que van a estar de 6 en grupo, en celdas, con todo bien constituido, bajo los estándares que corresponde. Fue parte del trabajo. Cuando nosotros vinimos no encontramos nada, no había ni un diseño. Y el proceso burocrático que hay que llenar para poder poner un proyecto sobre la mesa, pues fuimos muy cuidadosos con él, ¿verdad? Los tiempos desafortunadamente nos llevan de largo. Yo no puedo arriesgarme, o no podemos arriesgarnos, a traer a cualquier tipo de constructor, como ocurrió anteriormente, y que de repente nos diga que es una cárcel de máxima seguridad y en un mes los mareros lo tienen con hoyos por todos lados. Teníamos que ver exactamente qué podíamos hacer. Y para eso fue que se diseñó, y yo decía en esa ocasión, son 900 juegos de planos para estos 3.500 privados de libertad que van a estar en 24 módulos. El tema aquí era que eran dos fases, una en Canadá y la otra en Cantel, para los otros 16 restantes, que nos daba entonces un aforo de 5.000. No vamos a poder hacerlo todo porque no se puede por la falta de presupuesto. Nos quedamos entonces con los primeros 24. Señor ministro, perdónen que lo interrumpa, pero vea usted. Los de las llamadas telefónicas, que fue una promesa también desde el inicio, pues todavía hay llamadas desde las cárceles. Lo del asunto de la ampliación o no de las presiones, pues está en veremos, y no va a ser en la totalidad tal y como lo tenía planeado, como nos lo había dicho en esa entrevista. Así es. Y en cuanto al sistema en general, en donde la guardia está en connivencia con los mismos reos y con las mismas bandas, pues sigue igual. Entonces, perdónen, el cuestionamiento es, ustedes no tienen control y han fracasado totalmente en el sistema penitenciario. Yo no sería tan duro en decir totalmente. A mí me gusta aquel dicho que dice que quien juzgue mi camino le presto mis zapatos. El tema es que mucha gente y la población en general no saben la complejidad, la complejidad a la que nos enfrentamos. Yo no hubiera querido meterme en sus zapatos. Usted me encuentra voluntarios, me encuentra voluntarios que por mil cien quetzales se vayan a ser guardias del sistema. Mire, si usted me hubiera dicho que si me quiero meter en los zapatos del ministro de Gobernación, no lo quiero hacer. Primero porque no lo sé, porque no sé nada del tema. Yo lo que quiero es que la población comprenda que no es fácil y que estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Pero ustedes ofrecieron y dijeron que sí podían. Pues sí, podemos, pero le estoy poniendo condicionantes. Los condicionantes son factores condicionantes. Tan solo estamos hablando ahorita de infraestructura. Hablemos de la guardia. Hablemos de una guardia que gana mil cien quetzales de sueldo base. Y que lo vengo diciendo desde el principio. Y que en el proyecto de presupuesto para el dos mil dieciséis va a ir el aumento para la policía que gana dos mil trescientos. Y le voy a decir una cosa. ¿Es responsable el pueblo guatemalteco? ¿Es responsable el ciudadano de a pie que no haya recursos para el Ministerio de Gobernación, pero sí haya recursos para robarlos en otras áreas? Eso es parte de la discusión que habríamos que tener. Yo me circunscribo a lo que me corresponde. Pero no es responsabilidad de los guatemaltecos. Estoy explicando. Yo entiendo que no es responsabilidad directamente suya, pero sí tiene su parte alícuota como perteneciente a todo el gobierno. No, por supuesto. Pero usted me está pidiendo que explique una situación muy específica. Y yo le estoy respondiendo en esa situación muy específica. Le decía, tenemos que cambiar los salarios. No puede ser que querramos a una guardia penitenciaria que no tenga ningún tipo de tentación si les pagamos una miseria. No puede ser que querramos tener una policía profesional del siglo XXI si están por debajo del sueldo, del salario mínimo para la ciudad que está decretado. Eso no puede ser. Tenemos que transformar. Eso ya no solo es un tema del Ministerio de Gobernación. Es un tema de una reforma y una transformación profunda del Estado. Supócase que usted tiene una empresa y usted contrata a un gerente. Y el gerente le dice, pues para mejorar su empresa tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y en tanto tiempo, que si es el periodo en que yo voy a estar, pues voy a hacer esto y esto y esto. Y al final del periodo resulta que el gerente le sigue diciendo, pues se necesita esto y esto y esto y esto. O sea, no cumplió. Un gerente que hace eso sabe qué pasaría en el sector privado. Yo le voy a decir, sabe qué falta. Le pasa, le voy a decir, su premisa es falsa porque usted me está comparando empresa privada con sector público. Y son dos cosas totalmente distintas. Sí, por supuesto. Es válida, pero no verdadera. Porque si yo me voy ahora de gerente de una empresa, ¿sabe qué? Le garantizo que voy a tener éxito hoy.